Música Estamos Francisco con Eric Leiva Eric Leiva es fundador de Roasters & Brewers Y Eric también es cofundador de Pickers Coffee Co Y Pickers Coffee Co es una de las mejores tostadorías Que está en el ranking Café de Ruidina Y por eso invitamos cordialmente para que Pickers Coffee Co Sea el cuarto cafecito de suscripción de café mensual De julio de 2021 Eso Y estamos felices que dijeron que sí Ajá, muy muy felices Y Eric también aparte de ser cofundador También es tostador Así que va a tostar uno de los cafecitos de la suscripción Y nosotros con nuestro proyecto Lo que queremos hacer es mostrar las caras de tostadores Y que sepan la historia que hay detrás de cada tostadoría Porque también es como en los cafecitos de especialidad Es muy importante trazabilidad Saber lo que está detrás Quien cosechó o quien plantó Nosotros con nuestro proyecto queremos poner granito Porque siempre el tostador está detrás de... Y casi nunca lo toman en cuenta Así que estamos honrando a tostadores Ya, Gaterrina Pongámonos serios y preguntamos a Eric sobre su vida ¿Dónde nació? ¿Cómo pasó su infancia? Sí, cómo llegó al café Y todo lo que hay que preguntar Porque obviamente no desde niño eras cafetero No Así que Eric, cuéntanos ¿Dónde naciste? En Santiago ¿Chileno? Chileno ¿Por qué puede ser Santiago de Cuba? No, ni de Compostela, ni del Estero, ni de Cuba No, ni de ahí uno creo que en Dominicana ¿Y dónde estudiaste Eric? Uf, estudié en dos colegios en Santiago Uno en el Instituto Zambrano que ya no existe Que estaba ahí en la Alameda en la estación central Al frente de la estación Y en el segundo, de séptimo en adelante En el Liceo José Victorino de las Tarrias Y de ahí en la universidad Tengo una carrera que nunca finalicé Que es Ingeniería Civil Informática En la Federico Santa María Y luego mi profesión es Traductor e intérprete de inglés español No sabíamos este puerto de biografía de Eric Por eso es importante conocerlo, viste Entonces no terminaste tu carrera No Tema vocacional no terminé Avancé hartos años Pero por temas vocacionales La verdad que no tenía la intención Me había dado cuenta bien temprano Que no quería terminar ahí ¿Y qué atrapó tu atención que dejaste tu carrera? La verdad no sé Como te dije, un tema vocacional O sea, no me sentí atraído a la carrera Si bien entré a estudiar Ingeniería Civil Informática Porque en ese tiempo Estaba hablando del año 2001 Los computadores y todo Era como algo bien nuevo Bien la tecnología estaba recién entrando Entonces toda la gente que estábamos en el colegio Estábamos bien atraídos por eso Honestamente me fue súper bien los primeros dos años O sea, no De hecho el primer año tuve De los varios promedios súper buenos De los mejores del curso En hartos Pero poco a poco me di cuenta que No me sentía cómodo O miraba los ramos de carreta Y no me hubiese sentido cómodo Trabajando en eso Y es básicamente Cuantos más ramos avanzaba Me daba cuenta que Esto no es lo que quiero Como que no es lo que quiero No es lo que quiero No es lo que quiero Luego estudié algo totalmente Nada que ver O sea, pasé de la parte científica A humanista Porque siempre me gustaron los idiomas Desde chico Me acuerdo que aprendí inglés Más autodidacta que en el colegio Porque pasé de dos colegios Que no enseñaban mucho inglés Y se me dio Me daba siempre súper fácil Entonces traté de estudiar algo Con idiomas Y aparte que era un desafío Súper grande Porque la parte humanista Era muy Nula para mí Yo no tenía Muchas habilidades O sea, si bien leía No me gustaban Muchas cosas Del lado humanista Y terminé como el mejor alumno En la carrera De hecho, pero Y me gustó mucho Porque de hecho Me gustó mucho, mucho La carrera O sea, poder Expresar De forma correcta Uno puede decir Yo hablo inglés Y lo puedo traducir O lo puedo interpretar Pero expresar de forma correcta De forma No te puedo decir perfecta Pero de una forma correcta Otro idioma en el tuyo Era Es lo que es suplir brechas comunicacionales Ser un puente entre dos culturas Y eso me gustó bastante ¿En qué instituto o universidad estudiaste? En la Universidad Ucimf Que creo que ya no existe ¿Y fuiste a algún país A practicar? Viví en Inglaterra Antes de estudiar Eso sí ¿Y por cuánto tiempo? ¿En qué parte? En medio año Si no me equivoco Un poquito menos de medio año En Brighton Que queda A una hora al sur de Londres En una playita ¿Y tú fuiste solamente Para estudiar inglés? Me fui a estudiar A perfeccionar mi inglés Porque no creo que la mejor forma Es irse a un lugar donde hable en inglés No, es otra cosa Es otra cosa Y yo soy un ejemplo también Sí, pues tú quisiste aprender español Y te viniste aquí a Chile Sí, otra cosa ¿Y después de terminar de estudiar idiomas ¿Qué hiciste? Trabajé harto tiempo como traductor Bueno, de hecho Entré a estudiar Perdón, entré a trabajar A una de las cuatro auditoras Más grandes del mundo Como traductor Junto con un equipo que había ahí Donde aprendí mucho Mucho, mucho, mucho De economía Bueno, complementé bastante Con lo que sabía en ingeniería Y trabajé harto tiempo No, nunca tanto tiempo Como dos años Pero Se me hizo muy largo Pero entretenido De forma entretenida O sea, hice amigo Aprendí mucho Cosas que hoy día Incluso puedo llevar a la práctica Bastante con lo que aprendí allá Pero no del área de traducción Porque al final Traducción uno tiene que aprender Constantemente de todo Porque al final Si a mí me pedían Traducir un texto de medicina Tenía que primero Aprender de medicina un poco Sobre Para poder Conceptos básicos No, para traducir con sentido Para poder traducir Exactamente O sea, tengo que saber Qué es lo que estaban haciendo alguien O cuáles eran los síntomas De una enfermedad Para poder traducirlos correctamente Si me tocaba traducir Algo de educación Tenía que poder aprender Un poquito de eso Economía Tuve que aprender Contabilidad Desde cero O sea Algo que no había estudiado nunca Tuve que aprender Contabilidad bastante Para poder llegar a traducir Estados financieros Estos temas Contables Y eso es como que Lo que más rescato De haber aprendido Eso ¿Y por qué terminaste Con tu carrera De intérprete y traductal? Uy, porque la verdad Que se hacía un poquito Estresante Era súper pesado Justo Ahí se dio otra oportunidad Ahí fue algo ya Coincidencia Que se me dio la oportunidad De trabajar con mi padre En la empresa de él Pues necesitaba ayuda Se había ido una persona Y me ofrecí yo A A A Reemplazarlo Me sentía cómodo Y ya de ahí Eso ya me liberó De lo mío Que estaba haciendo Si bien Continué trabajando Como traductor Pero como independiente Tomaba algunos trabajos Para alguna empresa Y Y fue lo principal Que me ayudó también En la empresa de mi papá Porque Mi Mi trabajo era Contacto Con todos los proveedores extranjeros Me tocó ir a las ferias Fuera de Chile Con él Y Mi papá No sabe nada de inglés Nada 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 Y entonces yo era el que Lo tenía que ayudar En muchas cosas Y de hecho Y ahí Y ahí viene justo también Mientras trabajaba con mi papá El El tema de Emprender con el café Que fue una oportunidad Que me pasó En un viaje Entonces fue justo Si no tomaba esas decisiones No estaría hoy día acá ¿Y a qué sería Que empresa de tu papá? Es una importadora De productos para la casa Ah Es el edificio donde estamos Sí Es el dueño ¿Es el edificio de tu familia? Sí Para Como contextualizar El edificio entero Es donde está la empresa De mi papá Y Roser tiene una oficina Y Pickers tiene otra En el mismo edificio Pero el resto del edificio Es otra empresa Entonces encontraste con el café En una de las ferias ¿A dónde fuiste Por el tema De la empresa de tu papá? Pues justo Si no Si las decisiones No se tomaban Como se tomaron No estaría hoy día acá Fue en Alemania En una feria Recuerdo Probar una cafetería Que me encantó Que guau Esto es algo Totalmente distinto Y fue en esa misma feria Que andaba con mi papá Buscando productos Para su empresa Que yo me di un tiempo Le pedí Dame una hora Para descansar O voy a recorrer otro pasillo Porque andaba con la idea De 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 que podría Traer yo Como algo Para empezar a Trabajar Más independiente O con algo más pequeño Llegué Como con cuatro ideas Había una Que eran cuchillos Para Chef Bien profesionales Bien bonitos Por algún motivo No me acuerdo Cuáles son Pero siempre me acuerdo De los cuchillos de Chef Los tenía anotadas siempre Y me acuerdo Haber visto Una muralla de Taza En un lado Y bueno Con mi papá Estábamos buscando Juegos de De vajilla Para Y dije Esto es mucho Para la empresa Porque mi papá Tiene un mercado distinto Esto se nota Que es muy buena calidad Esto se nota Que es algo muy premium Fui y pregunté Los precios eran Para mí Quedé como Guau Que caro Los precios Que vendo Son esos Guau Que caro Pero Me empezaron A preguntar Si yo sabía De la cena De café especial Y dije La verdad No mucho Y me comentaron Un poco Que era Me preguntaron Si conocía Los campeonatos mundiales Y yo Que es eso Me mostraron Unos videos De gente Haciendo dibujo En Taza Y yo Guau Que bonito O sea Esto lo he visto He visto gente He visto baristas Que hacen dibujos Por si acaso Pero no sabía Que había un campeonato De esto Y me dijeron Esta es la taza Que auspicia De estos campeonatos Esta taza Tiene tales cosas Y de ahí Como que Dije Esto me gusta Harto Bien bonito Pero todavía Uno tiene que llegar A estudiar Estas cosas Cuando uno llega Entonces cuando llegué Volvimos a Chile De Mateo Me puse a estudiar A ver mercadales Cafeterías Ahí Claro Empecé a averiguar Donde había Más cafeterías Luego que di Con Santiago Coffee Lovers Y ahí había Un mapa De cafeterías Y me junté Con David Una vez En una Para que me comentara Un poco más Me dio más datos Fui a preguntar Fui a Viña A hablar con Rodrigo De Taller Café Y así Harta más cosa Y así fue Más que nada Como Como caí en esto En un momento De Me tocó Volver a China Después O sea Perdón Estábamos en Alemania Y me tocó Volver a China Varios meses después Y Nosotros Hemos siempre Nos trasladado en Hong Kong Y en Hong Kong Está la oficina De los Grammics Están las Las oficinas principales En la fiera En Alemania Tú conociste La Conocí la marca Los Tazos Los Grammics Y a los meses después Fuimos a la Feria Cantón Y ahí está La oficina central De los Grammics Entonces ahí fue Que les pedí Si los pudiera ver Me dijeron Que sí No hay problema Yo estaba Bastante entusiasmado Porque no tenían Ningún contacto De Sudamérica O de Latinoamérica En general En general La única persona Que conocían De Latinoamérica Trabajaba en Estados Unidos Que era el dueño De una cafetería Se llama Devoción Que está en Nueva York Que se iba a Nueva York Que es una de las mejores cafeterías Por secas Es muy buena El dueño de la cafetería Es dueño de finca en Colombia Y él cuando cosecha Y seca En bala FedEx Estados Unidos Le llega a los dos días O a tres días Y luego está Entonces Ultra fresco Él pone incluso No solamente la fecha de tueste Sino que la fecha en que fue Cosechado Cosechado Entonces Conociendo ellos Estaban súper entusiasmados Me mandaron muestras Y ahí me vine a estudiar Todo el mercado Aquí en Chile Y de ahí ya Salió este proyecto Bastante pequeño Primero como un hobby Todavía no No separaba Relaciones con la otra empresa Mientras empecé con este Hasta que Y esto empezó a crecer Empezó a crecer un poquito Y ya Hace dos años Cuando Conocí al Camo Que es mi socio de Pickers Y después de la vuelta Al mundial Porque yo fui A ver el mundial A Boston Llegamos con esta idea De armar algo Ahí fue cuando Ya tomé la decisión De ya Aquí en esto Ya quiero Dedicarme Más tiempo Quiero Quiero vivir de esto Me gusta mucho Siento que no No perdí No No hay No se pierde Entusiasmo Por hacer esto Es algo Nuevo Pero a la vez Siempre algo Que voy aprendiendo Y siempre me gusta Ir aprendiendo de cosas Y eso fue O sea Y de ahí ya Nos tiramos con Camo Pero volviendo A donde no estaba el Camo A nacimiento De Raúl St. Brue ¿En qué año nació? Nació solamente Que tú Empezaste a ser Representante De La Verámex en Chile Déjame acordarme Si fue 2018 2018 Sí 2018 Nació Rosa San Brue O sea Como empresa Nació O sea Formalmente El 2 de octubre Si no me equivoco O día de octubre 2018 2018 Toda la idea Nació obviamente En mayo Y se fue desarrollando De a poquito Hasta Hasta ¿En mayo Cuando tú fuiste a Alemania O cuando tú fuiste a Y fue en abril Es que pasa que el viaje a China Siempre es largo Entonces estuvimos En abril y mayo En ese viaje De vuelta de eso Ya se Ahí empezó Todo lo que era Plan de negocio Y hartas cosas más Como para Empezar a desarrollar La idea El nombre Nació como en junio Si no me equivoco Y como nació Si tú no conocías Aún mucho Sobre el café Como hace el nombre Uy es que había Unas líneas De loberamix Que una se llama Roasters y otra Provers Y como que tomé Y dije Ah esto es perfecto Al final Al principio Había una idea Medio loca De trabajar Con harta gente De hacer como Una especie de comunidad Que nunca se llevó a cabo Entonces La idea era Que en la tienda Tener como La idea sería Vender café Y ahí estaría el roaster Claramente Y trabajar con cafetería Los otros meses Los meses como Pares o impares Y ahí estaría el Brewers Y hacer como Promociones con ellos Y la verdad que fue Por falta de tiempo Nunca se desarrolló Esa idea Pero era bien entretenida En el momento Ahora sería Poco practicable Ya que igual Como trabajo Como tengo Pickers No podía mucho Trabajar tanto Tanto con otros Tostadores Si bien tenemos Hortas relaciones De amistad con varios También obviamente Uno tiene El tema de lealtad Por la empresa Que uno tiene Sin duda ¿Y tú Acuerdas tu primer Cuando armaste La empresa Tu primer Import Espera Importación Importación Café en Brasil En Belo Horizonte Y era También Iba a ser El campeonato Y justo iba a ser El campeonato mundial De la Teartay Entonces yo quería ir Y lo verán Y pregunté Si iban a ir Me dijeron No porque No tenemos O sea No gustaría ir A buscar distribuidor Pero la verdad Que es súper difícil Por el tema De los aranceles En Brasil Y me acuerdo Que un mes Antes del evento Me dicen Vamos a ir Y yo Ya perfecto Nos vemos allá Y saqué A los dos días pasajes Y me fui para allá Y había puesto la orden Hace poquito O sea Me acuerdo que Eso fue Finales de noviembre Yo había puesto la orden A principios de noviembre Y después puse La orden de cruz Y así Fueron llegando De a poquito Algunas cositas ¿Y al principio Tu papá te ayudó Con financiamiento O era tu uso Ahora Yo pedí Un crédito Parte de mi ahorro Y parte También ayuda A mi papá Un poco ¿Pediste crédito A tu papá? No Al banco No Nunca tan ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que igual Siempre es entretenido Saber cómo nacen Los negocios Porque lo más difícil Al principio Es tener El capital de trabajo Lo difícil Es partir Siempre Tengo súper claro Que lo más difícil Es partir Por suerte Tenía un poco De ahorros Mi mamá Me complementó Parte Porque obviamente Tenía que pedir Un mínimo De orden Y me faltaba Para llegar Muy poquito Entonces ahí vino Esa ayuda Y luego fue un crédito Al banco No lo voy a hacer Con un crédito En el banco Creo que esto Se ve bien Costó Pagarlo Pero ya se saldó Hace más de un año Pero por lo menos Fue de esa forma Entonces Un roaster Nació como Distribuidor De los productos Para las cafeterías Los productos De calidad Para las cafeterías Sí Un roaster se creó Con esa idea De traer productos De calidad Más que para la cafetería Era para todo A quien le gustara El café O sea Teniendo claro Que igual Por lo que yo había visto En Chile El gasto De una cafetería No va A tanto Productos premium O sea Son muy pocas Hoy día Se han visto más Pero en ese tiempo Cuando yo llegué Y esto Yo creo que Cambió Radicalmente Hace un año Las cafeterías No estaban muy interesadas En comprar Taza De 10 lucas La taza O sea Habían varios Algunos ni conocían La marca Entonces al no conocer La marca Uh no O sea No puedo Cuando hay otras Que me ofrecen A la mitad Pero después De un trabajo De mostrar la marca Ver Esta es la diferencia Entre lo que tú Estás llevando Creo que La gran diferencia Que yo hice Fue traer colores Que era lo que faltaba Acá La primera importación Fueron 13 colores Distintos Después L'Oberamix Lanzó 7 más Y La gente Me agradeció mucho El hecho De poder encontrar Colores Que ellos no Encontaban En otros lados Que caían Caían justo Con su decoración Caían justo Con lo Lo que era su marca Entonces Se representaba Mucho más O sea Si tu marca Es full amarillo Porque va a ir En una taza negra O blanca Si tu marca Es colores pasteles Que hoy día Se da mucho Me han tocado mucho Siempre se me agotan Las turquesas Verde O celeste Porque Porque son los colores Que no hay en ningún lado Y porque En cafetería Se están usando Muchos esos colores En cosas No sé Y Me agradeció mucho eso De tener distintas opciones Y también distintos tamaños O sea No solamente Obligar a tener Late No Late 290 Y no hay otra Yo tenía 250 Y 300 Capuchino Era No sé 180 En algún lado O 210 Creo No Yo tenía 150 Para las cafeterías En casi netamente especialidad Que es en el capuchino Bien cargadito Donde se siente harto el café O el flat weight De verdad Y 200 Para todos los demás Entonces eso O sea Eso fue como Costó hacer todo ese cambio Pero Hoy día Ahí Se ven harto En hartos lados Las tazas Ya ¿En cuántas cafeterías Ahora están? No sé No sé Pero más o menos ¿No has hecho recuento? No sé O sea Es que la verdad Que no sé Porque No han comprado De muchos lados O sea No Yo tengo la suerte De que siempre he dicho Yo partí Como distribuidor De Arica Punta Arenas Mi primer cliente Fue De Puerto Natales Mi factura Número 1 Fue de Puerto Natales Y mi factura Número 2 Fue en Arica Y la factura 4 Fue en Punta Arenas Antes de llegar A Santiago Yo vendí en regiones ¿Y has salido Fuera de la cordillera? Sí He vendido harto Para Argentina Y En Brasil He vendido un poco Y Me han intentado De comprar de Colombia Pero se han arrepentido Por los costos De Argentina Hay gente que ha venido A comprar directamente O sea Este año Vino una persona Pero no estaba acá Sino que Tenía una amiga acá Y tuvo que despachar a ella Todas las tazas Se llevó como 100 tazas Y se las llevaba Para Argentina Todas Pero tengo otra pregunta Como para Emprendedor Llegó este día Todo el cargamento De Hong Kong ¿De Hong Kong? ¿Sí? De China De China De China ¿Y cómo tú empezaste A dar a conocer? Porque una cosa Es tener producto Y otra cosa Saber venderlo Es difícil ¿Cómo empezaste A dar a conocer el producto? Yo he llevado tiempo Trabajando ya En venta De producto Entonces ya Yo creo que La clave Fue de haber pensado Ruxerran Brooks Inmediatamente Como una tienda online O sea No Yo dije Yo no me veo Saliendo a la calle A todos lados A ofrecer el producto Casi como los vendedores antiguos O Como lo que Puerta a puerta Sí El vendedor puerta a puerta Que es el que sale Por ejemplo Que es lo que tiene contratado Mi papá Que sale a vender A negocios Pero salen a terreno Y dije No Yo vivía aquí La parte El tema es digital Esto se viene fuerte A futuro Creé el Instagram Mucho antes de que llegara todo Así empecé a hacer Algunas cositas Bueno Creo que mentí un poquito Llegó otra cosa antes Antes que Kruv Antes que Loberamix Llegó otra cosa Para lanzar la marca Para hacer como el lanzamiento De que era Roserran Brooks Y generar un poquito De expectativa Se me ocurrió traer Café de Rubens Gardelli Que en ese tiempo Ese año Había sido campeón mundial De tostadores Entonces compré Hartas bolsas De un café A un precio Mayorista De él Y hice un sorteo Las presenté Las vendí Y ahí como que La gente me empezaba A preguntar Oye pero tú ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién es? De hecho me acuerdo Que de Anapac Me llamaron casi Por una reunión Mientras estaba En la expo De ese año Como Oye pero ¿Quién es? Y dije Bueno soy yo El que te presentó Hace un tiempo De los veranix Ah ya perfecto Entonces Ponte manos de nuevo Porque aquí se ve Como que hay algo Que quieren Que quiere hacer Yo pensé esto Como tienda online Desde el comienzo Se lanzó como Una tienda online El día que llegaba Las tasas Si no me equivoco La tienda ya estaba funcionando Perdón Y eso Así fue como un poco Y ya lo otro Fue ir Salir igual A vender A algunas cafeterías A las que ya conocía A gente con la que ya había compartido Antes Eso Participó en las ferias Si lamentablemente Si lamentablemente No pude participar En la expo De los dominicos Porque la carga No había llegado Era como Y lógico Arrendar un stand Sin carga Con cuatro tacitas De muestra Solamente Y obviamente Ya fue la decisión Que vino En la expo 2019 Que es la única expo Grande que se ha hecho De café Hasta ahora Que ya fue Digamos Ya Nos guardamos Con todo Para esta Si no pudimos estar En la anterior Vamos con todo En esta Y ahí fue Que cumplimos El hecho De estar en la expo Y cumplí También el deseo De tener En la marca Como yo quería Tenerla Que era como Una buena exposición Y no No algo No algo tan Que se viera poco O sea Mi meta fue Dije ya Si yo vi Y yo me enamoré De las tazas Por una muralla de tazas Voy a llevar Lo mismo en la expo Una muralla de tazas Y al final Tenía una muralla de tazas Sí Era inolvidable Ajá Ajá Y luego empatrarte Uno en tazas Y veía Y se veía La muralla de tazas Ya Entendimos más o menos Como nació Rauster St. Brothers Y como Se expandió No se expandió Está empezando a expandirse O sea Se ha expandido De ahí de a poco Agregamos más marcas Trajimos Por primera vez Fellow Hace dos años Barista Hustle Molino Seado Y de ahí de a poco Nos hemos expandido Con más cosas Y vamos a estar siempre En idea De traer cosas nuevas Este año O sea El año pasado No Entre la incertidumbre Y de principio De año Y después La embarraca Llegó en las fábricas Fue difícil Buscar nuevos productos Pero este año Ya Ya llegó Tobi Que es el método De cold brew Más popular del mundo Para tratar de Hacer algo Que hicimos Con las tazas Y también Era profesionalizar Un poco La cafetería Con tazas De mejor calidad Con productos Como los de Fellow Mejor calidad El mismo Barista Hustle Que tanto Las cafeterías Como quienes Venden cold brew Como emprendimiento Pudieron hacerlo Con un método Mucho mejor Mucho más Pensado En el producto final Y ahora Ya estamos trabajando En nuevas cositas Que se vienen Próximo también Entonces Se viene Una marca Bien reconocida Nueva Y otras cosas Que también Van a llegar A un par de cositas Chiquititas De otras marcas Pero que ya están acá Pero lo Se viene una sorpresa Bien entretenida Y también relacionado Un poquito Con las tazas Están relacionadas Con el laterto Más que nada Y Ahora queremos saber Cómo conociste a Camo Y cómo nació La idea de Pickers Ah Bien Ya El Camo Vamos a ver La primera revista Sí Nos miramos Y fue Perdón El Camo El Camo Amor Camo Amor El Camo Lo conocí Como varista Su trabajo Lo conocí en la expo En la primera expo Cuando ganó Cuando ganó Por segunda Ve el campeonato Me acuerdo que lo vi Ganó Perfecto Yo estaba En primera o segunda fila Viendo el campeonato La final Porque estaba viendo A los varistas También vi a Carlos De hecho vi todo el día Si me senté Ese día Fui solamente A sentarme A ver a los finalistas ¿Los auditorios? Sí Estuve Desde Estuve ¿Cómo se llama esto? Estuve el día ya Y Es claro Vi Ganó el Camo Y en ese momento Yo me había metido En APAC El mismo mes Si no me equivoco Hicieron una reunión No me acuerdo si En febrero O enero Después de que ganó El Camo Donde iban a dar cuenta De las cosas De la expo Y también Iban a hablar Un poco De cómo ayudar Al Camo El Campeón En su viaje Estaba El Camo ahí Y yo me acerqué Y le dije Oye mira Me presento Me llamo Erick Soy de Traigo las tasas Los Veramixachiquiles Y me gustaría apoyarte En lo que es campeonato Así que Todas las tasas Que tú necesites Ocupar para el campeonato Me las pides Yo te las regalo Para apoyarte En la participación Porque al final También parte importante De la presentación Es la presentación De la tasa Y también Que se adecue A lo que tú estás buscando El Camo obviamente Me invitó A ver su rutina Después de eso Después de que conversamos Un rato por Whatsapp Me dijo Oye vamos a presentar La rutina Necesito gente Que la venga a mirar Ya pues perfecto Y te aprovecho ya Las tasas Porque tampoco Se las había llevado Había ido una vez Antes al taller café A un TNT Y donde le dije Elige Aquí están los colores Te traje puras muestras Aquí como para que veas Y me dijo Me voy a traer De esto la próxima vez Y ahí así fue Como ya empezamos A conversar más Fui varias veces allá Y después le dije Por si acaso Yo voy a ir a Boston Así que nos vemos allá Si necesitas cualquier cosa Dime Yo llevo más tazas En caso de que se te llegue A romper una Yo llevo un par más De repuesto Y hablé con los Gramics Que va a estar en la feria Y en caso de que Por ejemplo A mí no me dejen Entrar la maleta O algo O me digan las tazas No O pase cualquier tema Ellos también van a tener allá En caso de que De que De que De que De alguna urgencia Podemos pedirle Las de ellos Entonces Y ahí claro Y allá Como éramos Pocos Estaba A ver El grupo que andábamos Nosotros Éramos Camo Agabi Alfredo Y el Seba Triciclo Porque en la expo No nos juntábamos Sino que en la expo A veces nos saludábamos No más Ahí conocí a la gente De comunicando Pero ellos andaban En su onda Nosotros andábamos En la de nosotros A lo más fuimos A tomarnos un día Eso fue de todo Que era como Ya vamos Oye Somos chilenos Estamos acá Vamos Juntemos en algún lado Para celebrar O sea Para dar por concluir Esta aventura Ya está terminando La expo Y el campeonato Vamos a celebrar En algún lado Entonces Y claro Conversando Con el Cábamos Nos juntábamos En las mesas de capping Mientras estábamos En la expo O sea Había Oye Hay capping de Brasil Vamos Hay capping de tal lado Vamos Hay capping de tal lado ¿Queréis ir? Vamos 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 El Camo me empezó A llevar así A conocer más Sobre los cafés Para mí En ese momento El café era Lo que hoy conocía Acá no más Entonces No Hasta ese entonces Creo que El único café Distinto que había Con tomado Aparte de los que De Gardelli Que había traído Era con el que Compitió el Camo En el mundial Y Después Ahí como que Se me abrió Muy distinto El panorama Al ver Las distintas Calidades de café Que llegaban O que estaban presentes Ya Entonces eso fue Super Boston Sí Eso fue Super Super Como Abridor de ojos Y De ahí ya Después Cuando volvimos Empezamos a juntar más A conversar un poco Claro Organizamos capping Por aquí Por allá Y en los capping Hablábamos De Oye Porque Era con café Que traíamos de afuera Y ahí veíamos Que a la gente Le gustaban Pero por qué En estos cafés No se traen Claro Son más caros O O qué Son más caros O O no los venden Porque no Te los quieren vender O qué Entonces empezamos A ver Si podíamos hacer algo O sea Si teníamos ganas De hacer algo Y dije A mí me encantaría Lo tengo pensado Para hacer Pero no sé Si es el momento Para mí Yo estoy recién Aprendiendo Estoy recién partiendo Y Me gustaría Y justo Se dio con el campo La opción de hacerlo Y de tener El apoyo Que de la parte De toda la parte Que a mí me faltaba A mí yo tenía Todas las ganas Y me faltaba Mucho conocimiento Y el campo También tenía Todas las ganas Y tenía Todo el conocimiento Que a mí me faltaba Entonces nos juntamos Un poco Y empezamos A planificar Hacer algo Hacer una importadora De café Ojalá De costaduría Teníamos en ese momento Importadora de café verde Sí Teníamos en ese momento Un posible tercer socio Que al final Nunca No se concretó Y Nos juntamos Varias veces Pero nunca se concretó La idea De hacer algo Entre los tres Siempre había algo Que nos paraba Que no Que no Parece que hasta aquí No nos vamos a llegar Y El campo Le dije Ya vamos a decir Que es momento De decidirnos ¿Vamos a hacer esto? Sí Ya Nos vamos En septiembre A Colombia Vamos Y tomamos En septiembre En septiembre 2020 2019 ¿Cuándo aún se podía ¿Cuándo aún se podía ver? ¿Cuándo aún se podía ver? Perdón ¿Qué pregunta más? 2019 2019 Nos fuimos a Colombia Nos fuimos una semana Y dije Usted haga Todas las gestiones Que nos reciban En algún lado Y yo dije Yo pongo los pasajes Tú Tú ve una finca Que nos queda recibir Y me dijo Ya yo tengo un amigo En Antioquia Que nos puede recibir En la finca Y ahí nos quedamos Una semanita ¿Y ahí dónde De dónde trajeron El café para campeonato? Sí Ahí trajimos los cafés De campeonato solamente ¿Para el campo? Sí La idea No De Guaracarlos Y de Andrea Ah Para Carlos Sí Ya el campo Era de picación Perdón La idea Nosotros que íbamos Con la idea Habíamos estado En conversaciones Con ese caficultor Y él nos había mandado Muestras de café De él Para el campeonato Porque queríamos Trabajar con él Para el campeonato Sí o sí Entonces la idea De ir allá A la finca de él Era ir a buscar El café del campeonato Y traerlo nosotros En las maletas Y también traer El café de Andrea Que era de otro lado Que lo mandaran para allá Y además Poder conocer su finca Conocer sus otras cosas Y todo lo que Lo que él podía ofrecernos Para poder traer café a Chile Entonces estuvimos allá Catamos Tostamos Recolectamos Hicimos de todo Y llegamos con Muestra acá Para ver si es que Podíamos hacer algo Empezamos a planificar Una compra Nosotros llegamos Y a los dos días Nos fuimos a Puerto Natales O sea Tampoco tuvimos Mucho tiempo de descanso Aquí desde Colombia Nos fuimos a hacer Unos cursos Que tenía el campo En Puerto Natales Y yo también Fui a acompañarlos Porque ya estábamos Con la idea De ir a conversar Allá también Sobre las ideas Que teníamos Y necesitábamos Tiempo para conversar Además Entonces teníamos Que llevar al cabo Las ideas Si es que se podían O no Entonces nos fuimos Los dos para allá Y cuando volvimos Viene el estallido social O sea A la semana después Cuando estábamos Ya Bueno Estábamos en reuniones Con Colombia Vamos a cambiar Las cantidades Yo creo que vamos a Querer este café Estas son las cantidades Que queremos Viene el estallido social Viene la subida del dólar Viene Incentidumbre Y dijimos El caficultor ¿Sabéis qué? Se nos arranca el presupuesto Porque el dólar subió Un 20% ¿Qué? Un 20% Me sale 20% más caro 20% que no tengo Para gastar hoy día Entonces tenemos Que bajar las cantidades Y bajar las cantidades También te sube el precio Eso es algo Que uno no tiene claro Porque Porque El precio de los fletes Da lo mismo Si tú llevas Mil kilos O un saco El precio del flete Es el mismo Entonces uno tiene que ¿Cómo es la palabra? Optimizar No No Prorratear El flete Por los kilos Que uno lleva Entonces Si bajábamos las cantidades El flete pagábamos igual Y nos salía mucho más caro El café Teníamos que venderlo Harto más caro En un panorama Un poquito de incertidumbre Aquí En Lo que era cafetería El centro de Santiago Que es donde estaba El cliente que queríamos atacar Estaba ahí Entonces tuvimos que parar Esa compra Tuvimos que parar Esa compra Justo Cuando ya estábamos Haciéndola Camo había ido Por el premio Cuando ganó La última vez Había ido a Brasil Y tenía esos contactos Listo Entonces Lamentablemente Después Colombia No podíamos seguir Con la compra Porque el cafecultor Tenía su stock Guardado Vendido Tenía que venderlo Y después La otra cosecha Venía después Entonces no alcanzábamos A tener café Y de Brasil Tuvimos la suerte De que pudimos traer café Que al final Traímos café De Brasil Que eso fue más difícil Ahí tuvimos que pedirle ayuda A otra persona Que nos ayudara A traer café de Brasil Si bien teníamos los contactos Nos faltaba toda la parte operativa Para traer las cosas De Colombia era más fácil Pero De Brasil Era un poquito más complicado Porque no conocíamos tanto Teníamos solamente El contacto De los cafecultores Y al final Uno piensa Que si uno va a una finca Puede traer café inmediatamente Y no es así Lamentablemente Uno tiene que A lo mejor El cabello de la finca Ni siquiera puede exportar Tiene que llevarlo A donde A la empresa Con la que trabajan Para exportar Y eso nos faltó En Brasil Entonces ahí Otra persona Nos ayudó Con las gestiones Y ahí pudimos traer A la cooperativa Sí Que es Capricornio Entonces ellos Llegamos a Capricornio Después Y ahí pudimos traer La carga de Brasil Entonces eso Y después viene La de Perú Que también Que eso ya fue Una gestión de un amigo Que Compramos Más que nada Un lote De un café Que llegaba acá Y ahora Ustedes traen café Ustedes mismos Directamente de Brasil De Colombia Y de Perú Brasil, Colombia Perú en este momento Y pronto viene Etiopía Y Pickers Cuando se concretó Ya como empresa Pickers como empresa Formalmente Febrero Febrero Marzo 2020 Marzo Porque estábamos En cuarentena ¿Y cuándo nació? Ya tuvimos que ir Me acuerdo que tuvimos que ir Con mascarilla A la nadarilla ¿El nombre de Pickers A quién se le ocurrió? El Camo El Camo 100% El Camo fue el No, yo no tenía idea Estábamos en Colombia Una noche Estábamos disfrutando Un buen vino Y el Camo me dice Oye, mijo Ya tengo el nombre De la De la empresa O sea, de la marca Y me dije ¿Cuál? Pickers Y así como Me gusta Le dije Está súper bueno Está justo lo que venimos Dijo Es Básicamente Hacer el honor Al caficultor O al recolector Más que al caficultor Que al final De ahí parte Todo el trabajo Entonces No le podíamos poner Un nombre más Español Porque sonaba feo Seleccionador Recolectores Podría haber sido Pero tampoco No le llamamos Como mucho Y cada uno Me gusta Y Pickers Me gusta Pickers El tiro en inglés Entonces No Un producto Que podamos portar Sí Pero o sea Es que se veía más bonito Aparte que no O sea Suena 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 mejor Y se piensa Hacer ese acuerdo Uno de invidiano Era eso Era como ¿Pero qué? No tengo idea O sea No Es que si yo Le pongo recolector Nada ¿Pero recolector? Si se puede Interpretar Entonces era eso Era Evocar un poco La palabra que te lleva Obviamente Pickers Puede ser lo que sea Puede ser Un Pickers De cualquier cosa Si al final Es un recolector Lo mismo Igual Es un seleccionador Viene de Picking Eso ¿Y cómo fue Que tú aprendiste A tostar En tan poco tiempo? Eso es lo más entretenido Tenemos que hacer Una pequeña declaración Yo no sé tostar O sea Sé tostar Pero lo que ¿A quién se le ocurrió Tostar? Yo Yo lo que hago Es operar Tostar Manejar la tostadora Poder tostar Y sacar producción Es súper fácil ¿De verdad? Es súper fácil Teniendo la tecnología Necesaria Y el conocimiento De qué hacer Frente a Algún cambio Inesperado En el café Porque al final Es seguir una curva Lo difícil Es hacer la curva Ah, perfilar Perfilar Lo difícil Es llegar al perfil Correcto Y eso no lo hago yo Eso lo he intentado Hacer yo Y la verdad Que todavía no puedo No sé Hay cosas que me faltan Todavía Para saber tostar Hay que primero Saber catar Muy bien Y por suerte Yo lo que Desde que decidimos Crear pickers Yo me puse a catar Casi todos los días Catar a ciegas Le decía a otras personas Que preparaban la mesa Para poder identificar yo Y no guiarme Por lo que yo sabía Del café Sino que después Veía a alguien Mira, necesito Que me peperí esto Si por favor Me los podéis moler O yo los molía Pero desordénamelos Por favor Entonces yo no sé Yo no voy a saber Qué es qué Y Cuando uno aprende a catar Sabe si obviamente El café quedó bien O no La diferencia Es que un buen tostador Como por ejemplo El camo Sabe que al catar Qué cosas le puede hacer A la curva Y eso es lo que Yo no sé todavía Yo ya me manejo Bastante bien Con que Ah, la temperatura Entrada Ya sé Para este café Qué tengo que hacer Tengo que bajar Un poquito la temperatura O subir la temperatura Comparado con este otro El desarrollo Ya lo sé Porque para mí Un café Con proceso natural Debería tener un desarrollo Entre tanto y tanto Proceso de lavado Entre tanto y tanto O dependiendo De lo que quiero buscar En el café Si quiero resaltar Más acidez Un poquito menos desarrollo Más dulzor Tal vez más desarrollo O el maillard Exactamente lo mismo Eso ya lo he ido aprendiendo O sea Yo devoro libros De ahí tengo abajo Lleno de libros De tueste Sí, somos testigos Muchos libros Y entonces fui aprendiendo También leyendo El problema es que Aun cuando uno lee Es solamente teoría Es lo mismo Cuando uno le digo Tú puedes aprender A preparar café En YouTube Pero no hay nadie Que le vaya a decir Que ese café Te quedó bien o no Alguien tiene que juzgarte Lo mismo pasa Con el café Cuando uno tuesta Yo podría aprender Muy bien ahí Podría decir Ah, esto se maneja así Esto es pura teoría La curva tiene que ser así Descendente Todo el rato Tengo que entrar a tanto La curva se ve bonita Pero si el café sabe mal Eso es lo bonito del café Que el café No es solamente teoría Por eso también es un arte Porque uno tiene que Poder llevarlo al consumo Y poder decir Esto está bien O poder decir Esto está bien Pero sé que puede estar mejor Eso Eso yo no lo tengo Yo tengo el Esto está bien Pero el camo El que tiene Esto está bien Pero yo lo puedo mejorar Y eso es como que Él al final viene Casi todos los meses Esos meses Esos días son Donde tostar 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 O cafés nuevos O Le hacemos seguimiento Café antiguo Como si es que van Modificando un poco El café verde Porque se va deteriorando O degradando Si es que las curvas Siguen iguales o no Entonces Él Él es el que decide Esta curva Hay que seguirla así Claro Yo tuesto Y después el rodillo acá Todo lo que tosté Ah, está igual Está igual Eso es fácil de identificar Como dije Lo difícil es Esto está bien Pero lo puedo mejorar Entonces ¿Qué se puede decir? Que eres operador De tostador Yo soy el operador De pickers Acabamos también El operador Él produce ayer Acá producimos En Santiago Y en Valparaíso Mi primer toste Fue en Colombia Estábamos en Colombia Sostostando Lo que era Las muestras Que queríamos catar Y le dije Déjame tostar a mí Si usted me va guiando Y ahí fue la primera vez Que tosté ¿Un tostador pequeño? De 100 gramos Chiquitita Fue entretenido Había que seguir Me dijeron Abre la llama Dale más aire Baja la llama Sube la llama ¿Qué hago? ¿Qué hago? Abre Dime cuánto va Dime cuál es la temperatura Perfecto Fue eso Y tu recuerdo Es el primer día Porque como Para los que no conocen Como vivían En Valparaíso Sí Y Él vive en Santiago Ajá Y cuando por primera vez Te dejó solo Tostar café ¿Estabas preocupado? Es que lo que pasa Es que no Camo nunca me dejó solo Tostando café No pero ahora Tú estás solo Ah sí Lo que pasa es que Yo le dije De hecho La bullet Llegó de sorpresa Yo no dije Nadie que la había comprado Entonces cuando llegó Le dije Camo Llegó esto Camo ¿Tampoco sabía? No O sea Creo que supo Bueno es que hubo Un 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 Traspié Entre medio Entonces Supo Por eso Por ese traspié Nada más que Llegaba a la bullet Un amigo Me pasó Muchas muestras De café Que él tenía Y le pregunté Si tenía muestras De café verde Para no Para no Comprar un saco Y primero Pedí muchas muestras Y empecé a tostar las muestras Y Viendo Y ahí Empecé a aplicar Lo que veía en los libros Entonces era Libro 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 Puro libro Ah esto aquí Y de hecho Así aprendí A manejar la máquina Porque cuando llegó Camo A trabajar Le tuve que enseñar Yo cómo ocupar la máquina Y después fue Claro Él me dejaba Él tostaba Y yo después Replicaba Una vez O dos veces Y claro Él me dijo Si replicar es fácil Si tú ya sabías manejar la máquina Replicar es súper fácil Tenías que estar muy atento No más Entonces al principio Tenías que estar muy muy atento A todo lo que iba haciendo Después me fui dando cuenta Claro Que si uno hace todo correctamente La curva se sigue sola Y eso es lo bueno Cuando uno ya maneja más tiempo Uno tiene que estar atento A ciertas cosas Para poder reaccionar Nada más ¿Y cuánto tiempo ya llevas Como operador de tostadora? Un año casi Un poquito menos Igual es buen tiempo Pronto vamos a Yo creo que ocho meses Probar recetas O perfiles más bien Y de hecho hay un par de cafés Que en la página Nosotros tenemos que ir a perfilar Hay un café que tengo perfilado Y yo Porque cada uno dio con la curva Y yo con la curva ¿Ves? Ya estamos Sí Ya está perfilado Sí Maravilloso O sea fue más que nada Arreglar la de él Pero faltaba harto Para arreglar Eso fue a lo que voy Ya me falta Sabemos más o menos No entendemos cómo funciona En Pickers Pero también Tienes alguna relación Con ANAPAC ¿No es cierto? Sí Yo soy hoy día Director de ANAPAC Entonces queremos saber Cómo llegaste a ser Director de ANAPAC ¿Y qué hace? Y que cuente ¿Qué es ANAPAC? ¿Qué es ANAPAC? ANAPAC es la Asociación Nacional De Profesionales Y Amantes Del Café En Chile ¿Cómo llegué ahí? Fue primero Por mi tema De estudio De mercado A ver si es que había Alguna asociación Gremial o algo Donde estuvieran Muchas cafeterías O dotadores Asociados Y di con ANAPAC ¿Y por qué soy parte De ANAPAC? ¿Y por qué soy parte Del directorio ANAPAC? Viene un poquito Con mi compromiso Que viene con la industria O sea Yo siento que Uno siempre se Se beneficia De tanto de lo que hace Pero a veces Uno no aporta mucho La industria Salvo al consumidor Y esto viene De por si acaso Con mi paso Como traductor Yo también fui parte Del colegio Fui director Por un periodo De dos años Del colegio De traductora E intérprete de Chile Del Cotiche ¿Y esta parte no? A mí me tocó Organizar Hasta los congresos Ser parte De la organización De los congresos De dos Uno cuando no era Parte del Cotiche Y otro cuando era Parte del colegio Entonces también Viene con un compromiso Frente a la industria Que no necesariamente Yo trabajo para beneficiarme A mí Sino que mi trabajo También tiene que beneficiar Al resto de la industria Porque siempre Yo sigo parte De que claro Uno llega A comer A una mesa Servida Y uno viene A ocupar Un puesto más Entonces ¿Cómo podemos Repartir eso? No hay forma A menos que todos Comamos menos La única forma Es agrandando la mesa El trozo del pastel Es más pequeño No Pues pide un pastel Más grande Y para llegar a eso Hay que trabajar Y no es necesariamente Es Es lo que Como dije Lo que hace uno Mi meta No era llegar Y decir Yo me voy a cabronar Con las tasas Y voy a vender Todas las tasas Porque yo sabía Punto uno Que mi mercado No era el mercado Que estaban Todos abarcando Y yo iba a llegar A otro mercado Y ese otro mercado Iba a empezar A conocer también El café Y me ha pasado Mucho eso O sea que Yo llegué Gracias a los ceramics A un mercado Más o menos Premium en Chile Que consume Cosas de diseño Que consume Marca Que tiene todo De lujo En la casa Me ha tocado O sea honestamente Cuando despachaba yo Porque ahora Ya no despacho Cuando partió la pandemia Yo despachaba yo Porque también No podía estar Tanto rato acá Me aburría Si en ese tiempo Tampoco era tan grande No era la empresa Tan grande Como para poder Estar ocupado Todo el tiempo Y entonces Las compras de la página Las iba a dejar yo Me tocó ir a dejar A los barrios altos Pero a casas Pero gigantes Entonces empecé a cachar Que mi mercado Empezó O sea Empecé a llegar A un mercado Que nadie Del café Del café Llegaba Y Entonces ¿Qué fue lo que hice yo? De cierta forma Creo que Mi parte Con lo que he apoyado Un poco Es hacer Visibilizar un poco El café En otros lados Gracias a otros productos Entonces Creo que parte De Meterme en la paz Que eso Es poder Aportar a la industria También de otra forma No No ser egoísta De decir Lo quiero todo para mí Sino que también Obviamente quiero harto para mí Pero también Quiero que los demás También Progresen O sea Todo Al final Una industria No funciona Siendo Un actor Que monopolice Todo Cierto Entonces ¿Y cuáles son Actividades principales Que Que organiza NAPAC? Uff Mira es difícil Porque NAPAC Es una organización Muy pequeña En cuanto comparado Con lo que me ha educado Ver a mí El colegio traductor Es súper pequeño También Es muy muy pequeño Pero es mucho más grande Que NAPAC Y entonces Las cosas que hace NAPAC Además que También Obviamente uno depende De recursos No es mucho Lo que se hace hoy día Pero NAPAC es responsable De los campeonatos 100% Y NAPAC fue El gestor En idea De la expo Que se llevó A otra A una productora Para poder llevarla a cabo Que es Comunicando Chile Entonces Siento que Lo que hacemos Con NAPAC Es básicamente Hoy día Tratar de Mostrar el café Independiente De que café sea Porque si acaso No es café No es una asociación De café especial Y llevarlo A más consumidores De la mejor forma Para esto La expo ha sido Uno de los mejores aliados Al final La expo es un producto De NAPAC Y Comunicando Chile Que ha servido bastante Para poder promover El café El año pasado Salió la idea De hacer el café No une Que era Como un Una especie De teletón Para No es algo Como de la teletón Pero Una recaudación De fondos Para ir en ayuda De cafeterías Y baristas Estaban pasando Por el fructo De la pandemia Sí Creo que cuando comenzó La pandemia La incertidumbre Fue mucho más grande Que ahora Yo creo que La mayor parte De los despidos Fueron En cafetería Y esto fue Cuando empezó La pandemia Hoy día Las cafeterías Han podido abrir Claro Están con menos personal Porque están vendiendo Menos también Entonces muchos baristas Quedaron Sin empleo Entonces Había que Poder canalizar ayuda Ver cómo Podíamos hacer Todos Porque al final Yo creo que La industria Del café No se vio Desfavorecida Tanto Por la pandemia Porque el consumidor Consume igual Yo he hablado Con otros tostadores Que claro Quizás la venta De volumen A cafetería Ha bajado Pero la venta A casa Ha subido mucho Y Yo me he dado cuenta La gente Cuando empezó La pandemia Se agotaron Los molinos En Chile Un mes Y no había molinos En todo Chile Y sigue El stock Ahí Sí Llegan molinos Y se agotan Entonces A mí me pasó eso O sea Yo después de la pandemia Empecé a vender Muchísimo más Yo desde septiembre Del año pasado No he parado De moverme No he parado No hemos parado A nosotros Nos he hecho bien O sea Eso no se Significa que sea algo bueno Pero Claro La industria del café Bajó bastante En las cafeterías Y lamentablemente Significa que Baristas se quedaron Muchos sin trabajo Y una de las cosas Que se trató de hacer Fue recaudar fondos Para ir en su ayuda Luego Con la imposibilidad De hacer expo Había que buscar Cómo seguir motivando A la gente Y también Las organizaciones Que hacen este tipo De cosas No queden en el olvido Pero al final Lo que pasa Es que si Anapag No hace nada Se olvida Entonces Se buscó La expo Vio con hacer Lo de la batalla A la teart Online Con la Argentina Que fue una idea Súper buena Y que ahora se hizo Hace una semana La segunda Entonces Y se incorporaron Cuatro países Lo que fue Bastante Entretenido Y además También Se hacen nexos Con otros países O sea Hoy día tenemos Hasta hace un año Yo creo que Muy pocos Conocíamos Que era la cafetería En Argentina Y hoy día Conocemos A varios baristas Ocho baristas A varias cafeterías Y Hace De una semana Se incluyó México Y México Es una industria Súper grande Y tener nexos Con ello Nos da la posibilidad De que por ejemplo A la futura expo Podemos invitar A los mexicanos Para acá Y a los argentinos Y a los colombianos Entonces que puedan venir ellos Y mostrar Lo que es su producto Acá De mejor forma Entonces eso Eso es lo que estamos Tratando de hacer hoy día Es juntar nexos Con otros países Y tratar de seguir Creando Actividades Para que La industria No quede como en el olvido O lo que uno vea Sea algo que te llame La atención Porque es distinto El consumidor Como siempre dije Va a consumir café Siempre O sea El café Termina siendo un vicio Para alguno Que es lo que es bueno Para nosotros Pero Si tú no los vas motivando Constantemente Al consumidor Se estancan O sea Van a consumir Siempre lo mismo Pero si tú no los motivas Con Oye mira Que en la cafetería Te pueden hacer este dibujo Ah perfecto Voy a ir a la cafetería O mira Sabes que Este barista Está ocupando tales productos Los quiero para la casa Porque quiero Quiero preparar yo igual Entonces eso es lo que pasa Gran trabajo Y obviamente trabajando Ojalá que se pueda hacer La expo O la nueva expo Lo antes posible Cuando se puedan hacer las cosas Que no sea en 2029 Esperemos que sea el próximo año O sea Eso es lo que todos Apuntamos allá Para eso estamos vacunando todos Sí Así que vacúrense Y ojalá que termine pronto eso Para poder Socializarnos de nuevo ¿Cierto? Cierto Entonces ¿Qué nos queda Francisco? Preguntamos todo lo que queríamos a Eric Sí Creo Supongo Sí Porque ahora Eric Es el Fundador de Roasters and Brewers Y Roasters and Brewers Para hacer risum Roasters and Brewers Es el distribuidor de productos Para las cafeterías Y para el consumo de café en casa Sí Y para los amantes del café en casa Es cofundador de Pickers Y Pickers es una tostoduría Y también importadora de café verde Y también Eric es director de ANAPAC Y ANAPAC es asociación de amantes del café ¿Cierto? Eric es muchas cosas Asociación nacional de amantes del café Tiene mucha energía No No me queda tanta De hecho Y también es papá joven No soy tan joven Pero es papá Es papá No soy tan joven Así que queremos agradecer a Eric Sí Muchas gracias Eric Sí Muchas gracias Eric Y eso Nos vemos Con el camo Con el camo Esperamos pillarte por camo Obvio que sí No Camito Bueno si quieren puedo hablar con el camo Es que mi hijo Es que mi hijo Es un cafecito ¡Gracias!